Ha sido un millón, tiene las tablas de la casa que se ha perdido Ha sido un millón, pero que quiere entrar, no sabe jugar a mi arte Que todo me regalaba con él, solo de mi frente ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Ady! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, tazana Mall! ¡Legar to50 Hillelad! ¡Su cielo es maravillosa! ¡Ay, tazana Mall! ¡Ay, tazana Mall! ¡Y tiene poravecuinar! ¡Pachuca la bella y rosa! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!